Hola, ¿qué tal amigos? Pues en esta ocasión me encuentro muy feliz aquí en Cancún porque estoy en la estación del Tren Maya. Aquí vamos a estar saliendo de Cancún a Campeche. Así que vamos a hacer este recorrido y les voy a ir mostrando pues todo lo del tren. Ahorita entraremos a la estación y también posteriormente el viaje, el recorrido. Pues vamos a estar viendo toda esta maravilla. Ya me encuentro aquí adentro de las instalaciones de la estación y desde esta parte pues se puede observar el punto de llegada. Aquí de las vías del tren y todo el recorrido para allá, ¿no? Está genial. Esta parte pues también tiene algunas estancias y arriba supongo que van a estar construyendo pues un poco más de espacios, de restaurantes, cafeterías, ya saben. Todavía hay zonas que están en construcción, pero la verdad es que se ve muy bonito. Está muy bien ubicado, está a un lado del aeropuerto y del hotel. Pues todavía el transporte desconoce mucho del movimiento por obvias razones. Sin embargo, el acceso pues fue rápido del hotel para acá, unos 20 minutos, cuanto mucho, todo fluido. Y pues ya estamos aquí a la espera de que llegue el tren. Y como dicen por ahí, apenas se descuidó tantito el tren maya y ¡pum! Ahí aparece el Oxxo. Pero seguramente más adelante tendremos más opciones. También algunos medios nos entrevistaron. A mi mamá la entrevistaron de El País. Y ya saben, siempre de manera tendenciosa tratando de golpetear al gobierno. Mis minutitos de fama fueron en la Hora Nacional. Que según indican sale el 24 de diciembre. ¡Es un honor estar con un nuevo valor! ¡Es un honor estar con un nuevo valor! ¡Es un honor estar con un nuevo valor! ¡Buenos días! Ahí está, ya llegó al indén. Así que ahora vamos a formarnos por allá. Bueno, ya está ahí la familia lista para poder subirnos. Y ya les estaré mostrando el interior. Así que vamos para allá. ¡Una, dos, dos, tres, dos! ¡Todos somos el maya! ¡Pues ya me encuentro aquí adentro del Tren Maya! Y aquí pueden ver los asientos. Déjenme, hago un acercamiento. Este lado donde voy a estar. Está todo nuevecito. Como diría Peter Parker, huele a auto nuevo, señor Stark. ¿Tienen recorrido a sus sentidos? Ya les estaré mostrando el recorrido aquí por la ventana. Pero podemos concluir que es bellísimo. Ya estamos aquí en el Tren Maya avanzando. Estamos en la ruta Cancún-Campeche. Son unas seis o siete horas. La velocidad de los trenes es de 120 kilómetros por hora. Pero dado que son los recorridos iniciales, se está yendo a 100 kilómetros por hora aproximadamente. Así que pues vamos a ver en cuánto tiempo llegamos. Y pues es vivir esta experiencia del viaje. Ahorita nos han estado comentando que podemos también ordenar aquí algunas botanas. A ver, al ratito voy a pedir algo. Pero pues es toda una experiencia. Una experiencia. Primeramente lo que quiero destacar es la cuestión histórica de este recorrido y de la implementación del sistema de transporte de los trenes en el país. Me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, teníamos trenes y viajábamos en tren. Yo llegué a hacer algunos viajes cuando era pequeñito, junto con mi mamá, mi papá, mi hermano. Y pues todo eso se perdió durante muchos años por la cuestión de la economía o las políticas económicas neoliberales que desatendieron el sistema ferroviario, lo inutilizaron, no le dieron mantenimiento, se perdió. Algunas otras pues fueron concesionadas y explotadas solamente por grupos de intereses que estaban afiliados a los partidos políticos, ya saben, del PRI, PAN, etc. Entonces esto es histórico porque se está recuperando todo el sistema de trenes del país y se está innovando. Hay inversión extranjera, hay mucho trabajo aquí. Estaba platicando con algunos de los trabajadores ahí en la estación de Cancún y pues lo que comentaban ellos era que venían de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, algunos hasta de Monterrey para trabajar acá. Estamos llegando aquí a otra estación. Chequen esto. ¡Qué genial! Ahí están los que van de Campeche a Cancún. Entonces ya están por llegar ellos. Nosotros apenas salimos y aquí están saludando también. ¡Eso! ¡Qué genial, eh! ¡Eso es padrísimo! Padrísimo el ambiente que se tiene aquí. También allá atrás, pues todos los vagones estuvieron ustedes escuchando hace ratito, ¿no? Los vivas apoyando la Cuarta Transformación, apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha hecho todos estos cambios positivos para el país, levantando la economía del sureste. Y como les decía, ha habido mucha inversión ya en el mismo Cancún. Pues obviamente sistemas de transporte, compañías de restaurantes, todo lo que es de hospedaje, ¿no? Todo lo hospitalario está creciendo también, trayendo más inversión. Y obviamente en estas otras paradas, pues también va a ocurrir lo mismo y está ocurriendo ya, ¿no? Les he comentado, estuve platicando con varios de las personas allí y era lo que me decían, bueno, aquí hemos encontrado este trabajo, estamos felices. Los trabajadores, los trabajadores al salir ahorita nos estaban ahí despidiendo. Un ambiente muy padre, muy positivo y me parece increíble. Además de esta cuestión histórica, económica, está el aspecto cultural, porque en estas paradas que tiene el tren, están precisamente sitios arqueológicos poco visitados, algunos recién hallados o recuperados. Entonces, espero más adelante visitarlos, conocer todo ese patrimonio histórico, cultural que tenemos en el país y que acá en el sur de las culturas que son originarias de la zona, pues se desconoce. Entonces, espero que pronto podamos llegar a esos otros lugares, conocerlos, visitarlos y por supuesto ya estaré compartiendo los videos. Pero está increíble esto y como dicen por ahí, súbanse al tren. Bueno, para estirar un poquito las piernas, vamos a hacer un recorrido por el tren, así que acompáñenme. ¡Gracias! 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 Pues finalmente llegamos a la estación de Campeche y pues continúa la aventura. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Cuidado de mi clase! ¡Llegamos!